Antecedentes. Yo soy persona nueva, lo que sí gozo con experiencia en la administración pública y en la gerencia de empresas públicas. Fui gerente de la empresa mancomunada de acción integral de la Cunca del Paute. Trabajé como director del área de sección de desechos óleos del municipio del Cantón Cixic y además de eso me desempeñado también como docente. ¿Qué conoce de la empresa local? Una empresa que ya cuenta con varios años de servicio, se encarga exclusivamente de la gestión integral de desechos sólidos. Además de ello tiene ya un centro de gestión integral debidamente legalizado, tiene licencia ambiental, entonces operando normalmente que es una de las ventajas y fortalezas que tiene la MICJ. Autonomía. Tiene ya, lo que he podido evidenciar, tiene ya su ordenanza de aprobación, ordenanza de cobro por la gestión y por la recolección de residuos sólidos que se hacen en cada uno de los cantones. Servicio y contribuyentes. Tal como es el agua potable, ¿no es cierto?, tal como también es la energía eléctrica, que es un servicio público, la recolección de residuos sólidos también es un servicio público que debería ser autosuficiente, ¿no es cierto?, y debe tener su autosostenibilidad, la institución que la presta. Por lo tanto, los usuarios deben tener consciente de que deben cancelar por el servicio que se les está prestando. Ordenanza vigente. La ordenanza está, y aplicándose, la ordenanza, la fórmula de cobro y todo, es la que nos faculta y la que nos ayuda, por ejemplo, a no tener mucha cartera vencida, no tener cartera vencida en relación a lo que hemos trabajado con el Centro Sur, o que la empresa ha trabajado en años anteriores con el Centro Sur. De esto de que estaría sujeta a revisiones y todo, por el momento no. Llevo 15 días en el cargo, lo que tendríamos que en la parte financiera, si es que pienso inicialmente que la empresa debe autosustentarse, debe ser autosostenible y dejaría de depender a futuro ya de los municipios, debe ser una empresa que camine sola. Reclamos ciudadanos. Los casos se están analizando al interno, en la parte administrativa, en la parte con informes técnicos, informes jurídicos, y realizando las inspecciones del caso. De ser el caso, se tendría que tomar ya las medidas administrativas internas y dar una mejor solución a los usuarios. Deuda y aportes de los municipios. Lo que sí hay que hacer las gestiones en cada uno de los municipios, las deudas que tenían pendientes con la empresa, como usted también lo acabó de mencionar, hay un convenio de pago, ¿cierto? Se ha consolidado un convenio de pago a mediado y largo plazo, y también las asignaciones anuales que cada uno de los municipios se comprometió dentro del presupuesto, también las están haciendo. Parque Automotor. Hay que hacer una repotenciación de algunos vehículos. Hay que hacer una repotenciación del vehículo que da el servicio aquí en el Cantón Girón, que ya tiene sus años de servicio. También el vehículo de Santa Isabel, así como también los otros vehículos que prestan el servicio en San Fernando y en Navón. Tenemos ya un recolector que se ha adquirido, un recolector nuevo que se da el servicio al Cantón Navón. Que allá tenemos falencias, el recolector o el camión que da el servicio actualmente en el Cantón Navón, vendrá a suplir algunas necesidades aquí en el Cantón Girón. Repotenciar la maquinaria. Ese es uno de los objetivos como gerente que me he planteado, es repotenciar la maquinaria. Ojo, tenemos también ya, eso es un buen augurio para futuros años de la empresa, es que tenemos ya cupo de crédito con el Bede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!